y dio mi experiencia en un internado de javier díaz toma uno a todos todas y todos que dan estáis espero que estéis bien y hoy voy a empezar quejándome tres razones tengo para bajarme primero está yo donde le falta dices un balón en el salón con mi hermano que ha pasado que una es hulk y no contra su fuerza pero esto es que no se puede entrar mi madre que ha pasado que luego me corta no sé si se ve está aquí me corta y que ha pasado el cortarme que yo no me da cuenta y mirar a ver que si se ve esta mancha aquí veis o sea no no queda bien esa mancha y de influencia esa dulce ida o a james harts no le pasaría ya te lo digo yo que no le pasa segunda razón con esto lo voy a guardar que es el que en terminado y lo tenemos a la hay una razón que de inglés me ha puesto un negativo no entiendo sus razones o sea prometo que las desconozco no trabajo en clase dice en cuya trabaja en fin ya podremos hablar de profesores en otro vídeo y creo que ya está no tengo que quejar de nada más pero también tengo que venir aquí a dar las gracias dar mi discurso de típico del mismo mundo en el que quiero la paz mundial porque hoy es lunes a las 8 y 25 de la tarde es decir ayer fue cuando subí el primer vídeo llegamos 186 views james charles te voy a coger lo voy a coger y no coger de la forma en la cantidad gustaría no te voy a coger de que te voy a hacer así y voy a ser la nueva que me tardas en pasar kim kardashian y javier de agarcia es que no hay comparación bueno de que venimos a hablar hoy aquí venimos a hablar de mi experiencia en un internado situémonos en el tiempo esto se sitúa en el verano de 2019 mis vacaciones de segunda la eso vacaciones era mi primer curso en granada que pasa yo me vine súper más súper motivado todo lo que se puede estar uno dejando una vida de 13 años atrás pero bueno pero yo estaba en plan animado venga vida positiva que pasa estaba para otro vídeo ya criticaremos al colegio en algún vídeo y todo lo que me pasa allí pero el colegio una mierda y la gente en su mayor parte también que pasa que yo digo es que para que estoy estudiando yo sigo sigo sin tener amigos y estoy amargado y si que es verdad que ese año yo no tuve depresión de diagnosticada pero tuve un año de mierda y el peor año de mi vida y me pasaba las noches llorando y todo entonces qué pasa primer trimestre suspende 6 primer trimestre segundo trimestre suspende 4 y tercero suspende 2 entonces esos son 12 este caso ya bajaba bueno yo recuperé todas es decir al final yo recuperé todas de hecho pero que tengo aquí las puntas no vale no me emociono que te he engañado título ha caído en mi trampa entonces mi madre me dijo así ahora por vaga como no estaba jugando el culo pues vas a trabajar en verano guapa no te digo si no te veo no entonces pues bueno a mí me lo comunican mi reacción es si pues va a ir al interno que yo te diga porque yo no quién estaba allí un allí un lunes uno de julio de 2019 yo el internado es el internado de san jose campillos está en málaga y entonces qué pasó tú podías ir por la mañana y comía salito y voy a ir por la tarde ya cenados allí yo fui por la tarde entonces tú llegas con tus padres te hacen dar el móvil en fin y entonces tú llegabas tal y te ponían con la tutora y tenías que elegir asignaturas yo elegí inglés antes que como se me ha dado mal física y química que también luego elegí tecnología que al final me desapunte porque es que no tenía el libro no había suspendido no había nada en clase para que iba a estar en tecnología entonces me fui de tecnología antes apunte y luego también está apuntado las pero plástica no hacía nada de dibujo simplemente me ponía a hacer yo mis cosas lo que tuviera porque tampoco tenía libro y ya está porque plana y seguía los libros pero en el colegio que estaba tratando con un ipad que pasa que el interno no me podía llevar el ipad y lo máximo que hice en plástica fue este maravilloso dibujo con mi amiga pachi vamos a ponerle ese nombre mi amiga pachi bueno entonces eliges asignaturas tal y te dicen tu habitación pues bueno te suben a la habitación ordenas tus cosas con tus padres del armario que y pones el dedo en todos los dedos no que es la caloría que eso era bien analista en málaga que si pones el colchón la sábana colocas la ropa había gente en ese momento conocer su compañero cuarto y un compañero cuarto no lo había visto no lo vi y rollo ya te puedes estar despidiendo un rato de tus padres pero te sueltan te sueltan en un patio y no y entonces yo me acuerdo que me soltaron en el patio y había un niño bueno que había un niño tal me sentaba con él esto es una anécdota le voy a contar en la parte de las anécdotas que viene después de esto así que paciencia por favor después de hablar con el niño recogieron dos chicas y me llevaron a un grupo a un banco donde está toda la gente y luego yo está como todo el grupo y había un chico juan y la vamos a llamar juan y llevamos escándalo pero es que tenía al maestro y esa persona por cierto juan y si estás viendo esto cosa que dudo te quiero muchísimo entonces pues nada de ese grupo como que salen los más tímidos porque yo no soy tímido pero como que habla menos porque estaba guardando las distancias en plan vale quién es esta gente puedo hablar si hablo me van a matar voy a salir viva me van a raptar o me van a violar porque yo soy una señorita muy apetecible y claro pues como que los que vamos guardando a las distancias como que salió un grupo y después nada fuimos a cenar y yo tenía con tres chicas super majas las tres las tres las adoro que ya saben ellas quiénes son y luego una de ellas es mejor amiga el internao de hecho y un chico que también me cayó muy bien pero tampoco tuvimos muchas relaciones tenemos tantivas a la habitación luego ya te gustaba si ahí fue cuando conocí a mi compañero en cuarto mi compañero en cuarto no acuerdo cómo se llamaba pero tenía un amarillo pollo pollo en las puntadas del pelo a bueno si me acuerdo con su nombre empieza por el pero no lo voy a decir porque no tengo su permiso y no voy a dar su nombre sin su permiso vaya a ser que salga yo denunciada y en la cárcel que por otro lado estaría muy guay porque podría hacer una recreación del vídeo de teléfono del idioma qué pasa que no creo que las cárceles se haga eso pero bueno cada uno con sus ilusiones entonces pues nada le conocí muy majo me está hablando toda la noche anime en fin que voy por la rama en toronto a rato no mejor ni no sé que tampoco me molesto en exceso de trabajo y ahora no para no para no para no para no para bueno al día siguiente fue como un día de estar en la piscina de conocer a la gente no tiene una charla no tiene los horarios luego el miércoles eran presentaciones de clase grande los profesores y el jueves y viernes pues clase normal pero que al final eran como dos días en serio y eso tampoco fue duro una señorita delicada entonces ahora os voy a contar un poco mi horario a nosotros nos despertaban a las siete nos despertaban con un golpe en la puerta y la gracia es entrar a la habitación hola a las siete de levantarse a las siete y media empezábamos a desayunar y a las ocho empezaban a las clases luego teníamos tres horas de clase que era diferente por ejemplo en el horario de mi clase tocaba lengua yo como no tenía lengua en mis escogidas pues me iba a una a un aula de estudio que hace lo que tenía que hacer que pasa bien estudiando muchísimo y luego contraré porque lo que teníamos el recreo de 25 minutos que estaba bien porque había paciente y todo y podías comer algo luego otras tres horas que te digo si a lo mejor yo por ejemplo los lunes al parecer solo tenía una hora esas tres porque francés y tecnología no lo daba yo luego de una y 50 a 14 45 creo que íbamos a la piscina luego comíamos tan creo que eso de las tres y media nos dan el móvil a las cuatro y media vamos con la piscina y luego creo que eso de las cinco y media seis íbamos al estudio pero que a las seis digamos teníamos dos horas de estudio un tostón porque con todo el calor y ya no querías hacer nada y tú ya había veces que no te llegaran a gas y nada te comien las horas de estudio las dos bueno literalmente en todos los vídeos aparezco aquí y de mala manera y más de lo que es lo otro pero bueno este canal nunca se va caracterizar por una calidad impresionante a mí que es flipa el vídeo se me hace un pernardo de eso que dos partes y esta es de 10 minutos la segunda de 7 así que bueno que si la segunda es mejor así que eso pues me gusta y todo pues el domingo voy a tener la sofía y ya está que eso comentéis en instagram en twitter y seguir los consejos de nuestra reina él le dirá y adiós